Señor Ábalos, de todas las versiones que se han ofrecido sobre su encuentro con Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, ¿hay alguna que es verdad? Y déjeme que les resuma un poco, porque probablemente estemos todos perdidos. En la primera usted negó una evanea rotunda que fuese al aeropuerto de Barajas a recibir a Delsi, sino que iba a recibir a un íntimo amigo suyo, ministro de Turismo, y de hecho ni la saludó. Luego nos dijo que sí que la había saludado, pero que de una manera rápida, protocolaria, forzada, fortuita. Luego la tercera versión resulta que es que el que le mandaba era el ministro Marlaska con una misión de no hacerla bajar del avión. En la cuarta versión, creo que voy, usted tiene 25 minutos de reunión con ella dentro del avión, y tras esos 25 minutos no consigue la misión Marlaska y hace que ella baje del avión, eso sí, sin pisar suelo español, que es lo que el señor Sánchez hoy ha calificado como una misión diplomática. Bueno, es casi un milagro conseguir que no pise suelo español y que baje del avión. Después vamos a la quinta, que es que usted ya, una vez que ella llega al aeropuerto, se reúne con ella otros 25 minutos, hoy dicen que una hora. Y la última versión, que es la que tenemos hoy, es que no iba ni siquiera invitado por Marlaska, sino que iba mandatado por presidencia de gobierno. De todo esto, ¿qué ocultan? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿O a quién está ocultando? ¿Al señor Sánchez? ¿Al señor Iglesias? ¿Al señor Zapatero? ¿Al señor Maduro? Yo le pido que esto no se lo tome como un castigo, tómeselo como una oportunidad de redención. Y cuéntenos una verdad, cuéntenos una verdad que a veces hace libre. Muy bien.